¿Cuántos años tiene el golero del otro cuadro? No sé, pregúntale. Bueno, estoy preguntándote. Pero vos que lo viste de cerca. No, pero es veterano. ¿Qué va a ser veterano? ¿Es viejo? Sí. Bueno, Peque. Le falta un poco de gordura entonces. Un análisis del primer tiempo. Bueno, pero metan los goles adentro o no afuera. ¿Cómo? Metan los goles adentro o no afuera, que los tiraron y no le embocaron a ninguno. Está bien.